... Y usted seguramente sabe una cosa, que algunas exquisiteces de la pastelería y la repostería artesanal tienen el sello de quien las hace, o inclusive de un país. Es como que se convierten, como las costumbres, en productos embajadores del país o de la región, y del buen gusto. ¿Quién acaso no ha dicho al menos una vez en la vida, ah no, si no probaste el pan dulce tal, o las medias lunas cuales, no sabés lo que es rico? Uno de estos casos se da con los baguels. Además, dignos competidores con las donuts, entre los gustos en pastelería de los estadounidenses. Aunque se trata de un pan de lo más habitual, en los delisis neoyorquinos, es curiosa su doble cocción, primero hervida y luego al horno. Se dice que fue un panadero judío en Viena quien lo ofreció como regalo a su rey Juan III Sobieski, de Polonia, cuando derrotaron a los turcos en 1683. El panadero le dio una forma particular al pan local, de manera tal que se asemejara al estribo del rey. El nuevo pan se lo llamó Beugel, derivado de la palabra alemana Bugel, que significa estribo. Cuando los judíos emigraron a América, llevaron los Beugels con ellos y fue en la ciudad de New York en 1920, donde aparecieron las primeras panaderías que los elaboraban cambiando el nombre a Baguel. Es un pan redondo, con un agujero en el centro, que se elabora con harina de trigo, levadura, agua y aceite, pero tiene la particularidad de cocinarse en agua hirviendo por tres minutos antes de su cocción en el horno. Esto hace que la superficie quede crocante y su interior compacto y húmedo. Por lo general, al pan se le agregan por encima semillas de sésamo, amapolas o granos de sal gruesa. Se pueden hacer baguels más saludables, utilizando harina integral o una mezcla de harinas y agregarle en su cubierta semillas de lino, girasol, además de las populares semillas de sésamo o amapolas. Tradicionalmente, se venden rellenos de queso blanco y salmón rosado o rellenos de pastrón, mostaza y pepinos agridulces. Pero quien no quiera un desayuno tan contundente, puede saborearlos cortándolos al medio, tostándolos y acompañarlos con una rica mermelada de frutas. ¡Suscríbete al canal!